Buenos días, gracias por darnos la oportunidad de poder describir las herramientas que tenemos integradas en nuestra estación clínica de trabajo relacionada con la prescripción de los medicamentos y otros aspectos relacionados. Intentaré ir rápido para que tengan una visión también de todas las herramientas que tenemos integradas. El Instituto Catala de la Salud es la institución a la que pertenezco, es el mayor proveedor público de salud sanitaria en Cataluña, da cobertura al 80% de la población. Para ello trabajamos con más de 6 millones de historiales clínicos, con más de 8.000 profesionales y, entre otras unidades asistenciales, disponemos de 285 equipos de atención primaria. La estación clínica de trabajo la denominamos ECAP y esta estación clínica de trabajo tiene integrada la prescripción electrónica desde 2012 y también se conecta con lo que serían los servicios de diagnóstico por la imagen, con los laboratorios clínicos, con la plataforma de la historia clínica compartida, a partir de la cual tenemos los documentos que los hospitales públicos, digamos, que cuelgan de esta plataforma y también con la carpeta personal de salud de los ciudadanos de Cataluña. ECAP se diseñó no solo para, digamos, ser un registro de datos, sino con la idea de poder desarrollar, de utilizar la tecnología para desarrollar herramientas de ayuda a la toma de decisiones. En este sentido hemos desarrollado durante los últimos años instrumentos para que los clínicos puedan tomar decisiones más adecuadas basadas en la evidencia y también una serie de websites de seguimiento que también dan una información complementaria que permite a los clínicos disponer de información muy actualizada. Esta es la lista de herramientas que tenemos integradas y que ahora les describiré para que puedan ver los distintos aspectos que cubrimos. Estos tres primeros instrumentos, las guías de práctica clínica electrónica, la inteligencia activa y las guías terapéuticas electrónicas se diseñaron para disminuir la variabilidad y con el objetivo de implementar las, digamos, recomendaciones basadas en la evidencia en lo que serían los problemas de salud crónicos. Aquí tenemos las guías de práctica clínica electrónicas y aquí se dan instrumentos de ayuda en la fase de diagnóstico, de seguimiento y de tratamiento. Además, tenemos las guías terapéuticas electrónicas que se orientan más a la estandarización de las recomendaciones terapéuticas para problemas de salud agudos y tenemos más de 100 protocolos de patología aguda de adultos desarrollados, más de 62 en pediatría y hemos empezado a desarrollar ya lo que serían los protocolos, las recomendaciones terapéuticas en infecciones de transmisión sexual. En el caso de las guías terapéuticas electrónicas, que se orientan, como decía, a los problemas de salud agudos, el profesional en el momento en que realiza el diagnóstico, a partir de la codificación, puede, digamos, que acceder a las recomendaciones terapéuticas. En esta pantalla, que ya les digo que está vinculada al módulo de prescripción integrada, el profesional puede acceder a estas recomendaciones terapéuticas basadas en la evidencia y que tienen en cuenta las condiciones clínicas del paciente. Así como pueden ver, pues aquí en la neuralgia posterpética, en este caso, pues se tienen en cuenta los condicionantes clínicos que acompañan a ese paciente y el propio sistema, en la parte inferior, le ofrece al profesional una recomendación terapéutica que puede aceptar y que puede incorporar directamente a la prescripción. Otra de las características de estas guías terapéuticas electrónicas es que plantean distintos escenarios para el mismo código diagnóstico. En este sentido, las recomendaciones se adecúan muchísimo más a la situación clínica de aquel paciente. Por ejemplo, aquí ya ven donde aparece la flecha, pues los distintos escenarios que el profesional puede seleccionar, con lo cual la recomendación terapéutica sería, pues, un poco diferente. Además, en estas pantallas de prescripción, cuando el profesional accede a ellas, aparece información relativas, pues, al paciente, al medicamento, al registro de la propia patología, al escenario que comentábamos y, además, a todas las alertas de seguridad que están relacionadas con ese medicamento en concreto. Con lo cual, digamos que de forma muy visual, el profesional puede ir consultando, aceptando o descartando aquellos elementos que necesita para la práctica. La inteligencia activa es una forma distinta de visualizar las condiciones clínicas de los pacientes. A partir de un icono de la pantalla se puede acceder a ella y aquí se pueden ver toda una serie de elementos relacionados con el seguimiento y de los condicionantes del propio paciente. En este sentido, pues, se le ofrecen ayudas para mejorar los diagnósticos, el seguimiento y también se ofrecen alertas o señales que, digamos, que llaman la atención del clínico en el momento que existen valores fuera de control a nivel analítico. Otra de las herramientas que también tenemos integradas es el self-audit de prescripción. Es una herramienta que pretende favorecer la revisión sistemática de la medicación a partir de las pantallas de la estación clínica de trabajo y está relacionada con todos estos aspectos, con tratamientos redundantes, polimedicación, contraindicaciones, patología-medicamento, fármacos desaconsejados en geriatría, alertas de seguridad, duración inadecuada de los tratamientos y necesidad de gastroprotección en geriatría. También tenemos toda una serie de, digamos, funciones relacionadas con eficiencia en el medicamento. Esta herramienta se puede visualizar, es decir, emite una serie de marcas en la agenda diaria del profesional, ya lo ven aquí en estas marcas rojas, donde el paciente queda marcado cuando no está solucionada una de estas alertas. Esta es una visualización que permite que el profesional en la práctica diaria pueda resolver este tipo de alertas. Otra forma de acceder a esta información es de forma diferida a través de los menús de la estación clínica, donde el profesional puede seleccionar qué tipo de alerta o qué tipo de paciente quiere revisar, puede acceder a la información de los medicamentos, al riesgo que supone la alerta y la recomendación que se le ofrece desde el sistema. Hemos hecho una serie de evaluaciones de impacto de estas herramientas. Les iré describiendo los más significativos. En el 2015 realizamos una evaluación de la herramienta Self-Audit y lo que pudimos observar es que se redujeron 8.800 duplicidades terapéuticas, se resolvieron 3.300 contraindicaciones relacionadas con fármacos y se realizaron 7.600 acciones de prescripción, con lo cual podemos decir que es una herramienta que se utiliza y que además tiene su efectividad probada, al menos en nuestro sistema. Otras de las herramientas que tenemos integradas en la estación clínica de trabajo son los avisos. Estos avisos se dividen en avisos clínicos y avisos de prescripción y los avisos clínicos también se pueden visualizar desde la agenda diaria del profesional y son configurables. Es decir, el profesional puede seleccionar aquellos avisos que quiere activar, puede seleccionar si quiere visualizarlos todos o no, con lo cual es una herramienta bastante flexible que permite esta configuración ad hoc a los profesionales. Como pueden ver, aquí hay una lista de los distintos avisos que se pueden activar a través de estas pantallas. Otro de los análisis que realizamos fue sobre esta herramienta de los avisos clínicos y lo que vimos es que los profesionales que utilizaban los avisos resolvían un 20% más de condiciones clínicas que los que no lo utilizaron. Con lo cual, también pensamos que es una herramienta bien utilizada y con todos estos elementos de configuración personalizada puede ser también útil para nuestros profesionales. Después, también tenemos en este capítulo de avisos, los avisos de prescripción que conocemos como Prefasec. El Prefasec es una herramienta que se diseñó para garantizar la seguridad clínica del paciente, previniendo de forma proactiva riesgos asociados con los medicamentos. Prefasec tiene en cuenta los problemas de salud codificados del paciente, la edad del paciente, los datos analíticos que están estructurados e integrados en la estación clínica y la prescripción activa que ya les digo que tenemos integrada desde el 2012. Se generan una serie de alertas que son de la siguiente tipología. Son contraindicaciones por problemas de salud y o edad, contraindicaciones, medicamentos, variables, bioquímicas. También se generan alertas cuando se detectan combinaciones de riesgo elevado, alertas de seguridad, fármacos desaconsejados en geriatría, tratamientos redundantes, interacciones, medicamentos teratogénicos y alergias. Estas alertas se generan automáticamente siempre que aparece una nueva prescripción. En este sentido, en la pantalla, el clínico puede ver, además de los datos del paciente y del medicamento, el tipo de alerta que se activa, el motivo de la alerta, el riesgo que comporta aquella prescripción y la recomendación que se le ofrece. Evidentemente, la decisión final es del clínico. Entonces, en la parte inferior pueden ver cómo el profesional puede aceptar o descartar la recomendación que se le ofrece. Además, también puede acceder, evidentemente, a una información más extensa sobre el medicamento y todas sus características. En este sentido, también realizamos un estudio de evaluación y a Prefasec, que en un periodo de dos años generó 2.400.000 alertas, es decir, dos por cada diez nuevas prescripciones, que la mayoría se relacionaron con duplicidades terapéuticas e interacciones fármaco-fármaco. El 29%, perdón, los clínicos aceptaron el 29% de las recomendaciones que, evidentemente, esto, si hacemos una lectura positiva, entendemos que en un 29% de los casos, los pacientes, evitaron potenciales riesgos de medicación. Lo digo porque a veces la primera lectura es, se siguen poco las recomendaciones, pero nuestra lectura es al revés, ¿no? Tuvimos muchas ocasiones en que se evitaron potenciales riesgos relacionados con la medicación. Además, solo el 14% de los profesionales no siguieron ninguna recomendación. También cabe destacar que todas las recomendaciones no tienen el mismo nivel de riesgo, es decir, hay alertas que realmente son de riesgo muy elevado y otras que son, digamos, alertas simplemente para que el clínico lo tenga en cuenta a la hora de prescribir. El último tipo de herramientas son las websites de seguimiento. En este sentido, tenemos una serie de cuadros de mando a los cuales puede acceder el clínico a partir de la estación clínica de trabajo. Son cuadros de mando que contienen información relacionada con actividades preventivas, atención a la patología aguda, patología crónica, atención domiciliaria y también prevención cuaternaria. Está compuesto en este momento el cuadro de adultos por 82 indicadores. Y estos indicadores, cuando se accede a ellos, el profesional puede ver información sobre el número de pacientes que no cumplen con la condición clínica deseada, el resultado en que se encuentra, la evolución de los últimos 12 meses y la comparativa con el resto de profesionales de su propio equipo, de equipos similares al suyo, es decir, a nivel socioeconómico, tipología de centro. También una comparativa con lo que sería su propio territorio y con el resto de la institución. Esta información se actualiza semanalmente, con lo cual los profesionales, digamos, que tienen una información muy actualizada de mucha información clínica que les es útil para poder gestionar la atención sanitaria. A partir de estos indicadores, pero también a través de otras pantallas de selección de condicionantes clínicos y otras variables, los profesionales pueden acceder a los listados de pacientes que no cumplen con ciertas condiciones deseadas. Con lo cual, no solo conocen el resultado de su actividad asistencial, sino que también pueden identificar aquellos pacientes que tienen asignados y que no cumplen con estas características. Además, la propia pantalla permite gestionar lo que llamamos visitas virtuales, es decir, que el profesional, digamos, que seleccione al paciente y lo pueda registrar en una agenda con visitas para poder revisar el historial en otro momento. Con lo cual, pensamos que esta información es muy relevante. Otro de los análisis que hemos realizado, ya que tenemos indicadores que hace muchos años que tenemos integrados en la historia clínica, pues es esta evaluación del periodo 2007-2016, donde analizamos la evolución del tratamiento de una serie de patologías. En este sentido, podemos ver cómo, en el caso de la cardiopatía isquémica, fíjense en la línea azul, que es la que, digamos, describe el resultado de la evolución del indicador. Por favor. En el caso de la cardiopatía isquémica, como decía, los pacientes han pasado de estar antiagregados en un 85% a un 96,8%. En el caso del tratamiento con beta bloqueantes han pasado del 46 al 77,7%. Los pacientes con ACEPOR-FA están antiagregados, comparando el 2007 con el 2016, del 67 al 89%. Y en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, vemos que reciben el tratamiento con IECAS o ARA2. Hemos pasado del 67 al 78%. Por tanto, consideramos que estas herramientas realmente se están utilizando y que los profesionales acceden a ellas y las usan adecuadamente. Esta es la última diapositiva. Simplemente cuatro reflexiones sobre todo este paquete de herramientas. El enfoque al proceso asistencial de ayuda al clínico nos parece fundamental. Es decir, ha sido clave para poder implementar todas estas herramientas. Somos instituciones de conocimiento y, por tanto, trasladar este conocimiento a la estación clínica de trabajo diaria es fundamental. No podemos trabajar el conocimiento por un lado y la estación clínica de trabajo por el otro. Por tanto, esta integración nos ha servido mucho, en nuestro caso, para avanzar. Estas herramientas integradas también son muy útiles, pero tenemos que ir con cuidado. Tenemos que entender que deben ser flexibles para poder visualizarlas durante la asistencia, pero también de forma diferida. Es decir, el profesional tiene que poder configurarlas, pero además tiene que poder visualizarlas de distinta manera. Han visto que, cuando describía las herramientas, había contenidos que se repetían. El motivo de esto es por esta flexibilidad y esta mirada complementaria de las herramientas. Es decir, queremos que el profesional pueda utilizarlas de distintas maneras y pueda configurar estos instrumentos. Y otro aspecto fundamental es la evaluación de los resultados. Es decir, no solo de cuáles son los resultados clínicos a los que llegamos con nuestros pacientes, sino también el entender cómo se están utilizando estas herramientas. Entonces, estamos en un proceso de evaluación de todas ellas, que nos parece un proceso también interesante, necesario y que debemos reflexionar, porque en estos momentos también estamos en un momento en que hay un exceso de ayudas que a veces el profesional también debe sobrellevar, no solo la atención sanitaria, sino además las alertas que se generan a partir de la extensión clínica. Y en estos momentos solo decirles que también estamos avanzando en cómo trabajar las decisiones compartidas e integrarlas en las estaciones clínicas de trabajo. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.